Bueno, el tema que le tocamos ayer, la Procuraduría de Derechos Humanos está preocupada por la cantidad de muertes que ocurren en separos de seguridad pública de los municipios, sobre todo suicidios. Ayer en León, un experto en materia de seguridad, quien fue impulsor de la Policía Civil de Nuevo León, actualmente ocupa la Secretaría de Prevención Social en el municipio de Guadalupe, en aquella entidad, Gerardo Palacios Pámenes, aseguró que los suicidios en separos no pueden atribuirse completamente a las entidades gubernamentales. En Guanajuato se registraron siete fallecimientos de este tipo en lo que va del año. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a los respectivos gobiernos municipales. Para este experto, quien dice que por humanidad debe evitarse que una persona se quite la vida, pero también considera que no es una completa responsabilidad de la autoridad en estos casos. Aquí difiere, Derechos Humanos asegura que la vida de una persona está resguardada por el Estado cuando se encuentra detenido o bajo custodia. Para el experto neoleonés, al momento en que se trata de adultos que ya tienen la idea de llevar a cabo un suicidio, no hay mucho que se pueda hacer. No así en los casos de algún otro tipo de enfermedad, trastorno o personas bajo el influjo de drogas. De cualquier manera, recomendó una supervisión constante. Escuchemos. Miren, yo dirigí centros para menores y centros para adultos, federales y estatales. Les voy a decir algo muy impopular, mucho muy impopular. Es mal, les voy a caer mal. Pero, o más mal. En un separo, lo mismo que en un centro de readaptación social o de reinserción social estatal o federal, si estamos hablando de adultos, es cierto que el Estado tiene el deber de vigilar, pero tampoco tiene la obligación de ir en contra de la decisión de un adulto de quitar la cigarra. Es decir, por un manismo hay que evitarlo. Gracias.